Os voy a enseñar a hacer un chupete como este. Yo lo he hecho entero del mismo color, pero lo podéis hacer de varios colores. Por ejemplo, la tetina de un color y la base y el arito de otro, o cada cosa de un color distinto, o como queráis. Los materiales que vamos a utilizar son hilo, yo voy a usar este hilo que es finito, y la aguja de ganchillo, yo voy a usar esta que es de 2,5, dependiendo del hilo, pues usáis una u otra. Y relleno y ya está. Yo voy a dividir el chupete en tres partes. La tetina, lo que es la base del chupete, y luego el arito de arriba. Voy a empezar con la base del chupete. Empezamos haciendo un aro deslizado con 5 medios puntos. Hacemos el aro y un punto de cadeneta para fijarlo. Y ahora 5 medios puntos. 1 2 3 4 y 5 Y tiramos de aquí para cerrar el aro. Así. Todas las vueltas las vamos a empezar y las vamos a terminar de la misma forma. Con un punto deslizado, o un punto raso, en el primer medio punto que hicimos. Así. Y una cadeneta. En la fila 2 vamos a hacer 5 aumentos. Es decir, vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. 1 y 2 medios puntos juntos. Ese es nuestro primer aumento. El segundo. Y así hasta completar la vuelta. Aquí ya he terminado mi primera vuelta. Ahora lo voy a cerrar. Tener en cuenta siempre que al terminar la vuelta aquí van a quedar 2 puntos. Este y este que son el punto deslizado y el punto de cadeneta que hicimos al terminar la vuelta. Bueno, pues cierro con un punto deslizado y un punto de cadeneta. Los puntos de esta parte no los apretéis mucho porque si no se va a encoger y esto no queremos que se encoja, queremos que se quede lisito. En la fila 3 vamos a hacer 1 medio punto y 1 aumento. Y así hasta completar la vuelta que terminaremos con 15 medios puntos. En la fila 4 vamos a hacer 2 medios puntos y 1 aumento. Y así hasta completar la vuelta que la terminaremos con 20 medios puntos. Ahí tengo mis 2 medios puntos y ahora mi primer aumento. Así. Y así hasta completar la vuelta. Un truquito para que sepáis si estáis haciendo las vueltas bien o si os habéis comido algún punto es que el último punto va a ser siempre un aumento. ¿Veis? Ahí he terminado la vuelta con un aumento. Pues cierro con un punto deslizado y una cadeneta. Vale, en la fila 5 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Y así hasta completar la vuelta que terminaremos con 25 medios puntos. 2 3 Y así hasta completar la vuelta que terminaremos con 30 medios puntos. Este es mi tercer medio punto. El cuarto y mi primer aumento. Y así hasta completar la vuelta. Aquí hemos terminado la fila 6. Lo podemos dejar así o podemos hacerle así como una... Así un bordecito. Vale, hacemos un punto deslizado. La fila se la hemos terminado como siempre. Una cadeneta y un punto raso. Entonces hacemos un punto deslizado y en el siguiente punto hacemos 3 medios puntos. 1 3 medios puntos juntos. 2 Y 3 Y 1 Y 3 medios puntos juntos. 1 2 Y 3 Y 1 Y Y así todo el rato hasta completar la vuelta. Bueno, pues aquí ya he terminado la vuelta. He cortado el hilo y ahora lo que voy a hacer es hacerle un nudito con una aguja de estas de lana. A ver si soy capaz. Hacemos un nudo. Y lo que hacemos es que pillamos el hilo por aquí por entre los puntos. Así. Y lo llevamos hasta el centro. Así. Que se quede aquí en el centro. Y aquí le hacemos un mojo. Y ahora cortamos lo que nos sobre de los dos. Bueno, pues esta es la base de nuestro chupete. Ahora vamos a hacer la tetina. La tetina se hace así como este. Empezamos con un con un aro deslizado y vamos haciendo aumentos. Como se hace igual que este no lo voy a ir haciendo. Os voy a ir diciendo que he hecho en cada uno. Ya tengo aquí la mía hecha. Empezamos aquí con un anillo mágico con 5 medios puntos. En la segunda fila hacemos 5 aumentos. Terminamos con 10 medios puntos. En la tercera fila hacemos un medio punto y un aumento. Y terminamos con 15 medios puntos. En en la cuarta fila hacemos 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos con 20 medios puntos. En la quinta fila hacemos 3 medios puntos y un aumento. Y terminamos con 25 medios puntos. En la fila 6 y 7 en estas dos Hacemos esos 25 medios puntos sin hacer aumentos ni disminuciones En la 6 y en la 7 Ahora en la fila 8 Vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución Nos quedamos con 20 medios puntos En la fila 9 hacemos esos mismos 20 medios puntos En la fila 10 Hacemos 2 medios puntos y una disminución Y terminamos con 15 medios puntos En la fila 11 y 12 vamos a hacer 15 medios puntos Y en la fila 13, en la última Vamos a hacer un medio punto y una disminución Y nos va a quedar 10 medios puntos Cortamos el hilo y lo dejamos un trazo largo para ahora coserlo Y ahora lo que hacemos es que rellenamos Yo lo he rellenado con trocitos de esponja como estos No lo rellenéis mucho porque si no se va a quedar muy tieso Pero no le pongáis demasiado poco relleno Porque si no se va a quedar un poco chuchurrío Bueno pues ahora lo que hacemos es que lo enhebramos con una aguja de estas Y lo cosemos Yo lo voy a coser a la parte de abajo Para que los piquitos y esto se quede todo Los hilitos y eso de antes se quede todo abajo Lo cosemos en el centro Simplemente vamos dando puntadas Hasta que esté terminado Yo lo he hecho todo del mismo color Pero lo podéis hacer de colores distintos Por ejemplo la tetina de un color y esto Y luego el arito de otro color o como veáis vosotros Así es como va nuestro chupete de momento Cuando terminéis de coserlo le hacéis un nudo Y yo lo que hago siempre es que Atravieso con la aguja de aquí a aquí Y aquí corto así el hilo se pierde por dentro Bueno ahora vamos a hacer la parte del circulito este que viene aquí Yo he visto vídeos por ahí que lo hacen con Que compran como unos aros de plástico Yo no tengo aros y no los voy a comprar porque Viene ya el tamaño hecho Entonces no puedes elegir todo el tamaño Entonces yo lo voy a hacer de otra forma Coges hilo Y haces tú el tamaño que Creas conveniente Viendo el tamaño del chupete como ya lo tenemos hecho Pues yo creo que más o menos una cosa así Quedaría bien Y lo que haces es que al hilo Le das así Tres o cuatro vueltas Así Vale y ahora lo que vamos a hacer es simplemente Ir haciendo medios puntos alrededor del hilo Empezamos aquí Y hacemos una cadeneta Para asegurarlo Y ahora vamos haciendo medios puntos Así Y así Hasta completar la vuelta Si tenéis un aro y lo queréis hacer con el aro Se hace igual Hacéis medios puntos Alrededor del aro ¿Veis cómo va quedando? Aquí ya he terminado la vuelta completa Estos puntos Hacerlos bien apretaditos Para que no se salga ningún hilo Y para que se quede así bien Para que se quede un poco más rígido Cuando terminemos la vuelta Cerramos con un punto deslizado En el primer punto que hicimos Así Y lo que hacemos es que cortamos el hilo Dejando un trozo grande Para ahora Poder coserlo a la parte de abajo del chupete Aquí Pues ahora lo que hacemos es coserlo Simplemente con una aguja le damos un par de vueltas Así Con la aguja Justo aquí en el centro Pues lo que hacemos es que pasamos la aguja hacia alrededor O sea por dentro Y le damos Así Un par De puntadas que se queden bien apretaditas Para que no se mueva Bueno pues este es Nuestro chupete Así es como queda Queda un chupete grandote Pero bueno Lo podéis usar de llavero Lo podéis usar No sé Para Por ejemplo si es el bautizo del niño o algo Como para recuerdo Para la gente Lo dais junto a una foto del niño o algo No sé Para cualquier cosilla Lo dejo Lo dejo Lo dejo